Amo el amor de los marineros que besan y se van Deja una promesa, no vuelve nunca más, no vuelve nunca más En cada pueblo una mujer espera a los marineros, besan y se van En cada pueblo una mujer espera a los marineros, besan y se van Una noche se acuestan con la muerte en el lecho del mar Amo el amor que se reparte en besos, el lecho y paz, el lecho y paz Amor que quiere ser eterno y puede ser fugaz Amor que quiere liberarse para volver a amar Amo el amor de los marineros que besan y se van Que besan y se van Pablo Vargas Excelente trabajo de Pablo Vargas, homenaje a don Pablo Neruda O don Neftalí Reyes Pasualto Y en...